¿Qué show mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio nuevo de El Gemelo Malo Podcast, episodio número veinticinco y vamos a darle directito porque les traigo chisme, les traigo sangre, les traigo todo esto que les gusta, pues como podrán haber leído en el título, es básicamente mi negocio fracasó, ¿Y qué negocio les estoy refiriendo? ¿Qué negocio les estoy diciendo? Les estoy diciendo el negocio de Giga Gaming Center, pero tranquilos, no es el negocio completo, recuerden que Giga Gaming Center se compone de tres sucursales, bueno, se componía de tres sucursales porque desafortunadamente tuvimos que cerrar una de estas tres sucursales y esa sucursal es la sucursal Benton, que fue la más reciente sucursal de las cuales abrimos. Entonces, esta prácticamente ya va para un año, pero pues ni modo, es parte del negocio, es parte de lo que se tiene que hacer, este, obviamente si abrimos uno, dos, tres, cada vez se va acercando a un momento donde puede que esta fórmula no funcione, este, ubicación, etcétera, diferentes factores, y es prácticamente lo que quiero hablar con ustedes, sobre todo desde el punto emprendedor, desde el punto este emocional de lo que es un emprendedor, una persona que se encarga de sus propios negocios, que este tiene a personas a su cargo, que tiene que este ir a diferentes sucursales, etcétera, sobre todo también si les ayuda a ustedes este tipo de de recomendaciones, tips, equivocaciones que he hecho yo para que ustedes no las cometan, entre diferentes cosas que pues espero que les pueda ayudar bastante, ¿no? Pero bueno, vamos objetivamente, ¿por qué fracasó esta sucursal? Principalmente el fracaso de esta sucursal se debe a que no estábamos generando números positivos, ¿no? Esto quiere decir, si son muy básicos en lo que es un negocio, pues uno tiene ingresos, que es la cantidad de dinero que entra, y otro tiene costos, que pues es la cantidad que te cuesta tener ese negocio, que pues viene siendo renta, luz, internet, etcétera, salario del empleado, entonces cuando tus ingresos y tus costos, tus ingresos deben de ser mayores a tus costos, para que te quede esa utilidad, esa utilidad ya es prácticamente el de lo que yo gano, pero si no hay utilidad, estoy perdiendo dinero, y lamentablemente lo que presentó esta tercer sucursal, la sucursal de Benton, presentó pérdidas, es decir, los costos eran más altos que los ingresos, entonces desde que abrimos, se presentó esta situación, que ojo, es normal que cuando uno abre un negocio, se presente primero una elevación de costos e ingresos bajos, ¿por qué? Porque es normal una adaptación a la clientela, al lugar, a los horarios, etcétera, ¿no? Entonces es normal que de repente, sí, pueda que tus costos sean más altos que tus ingresos, tus primeros tres meses, a lo mejor, este, en el peor de los casos, ¿no? En lo que vas tentando, vas este, este, checando clientela, pero ¿cómo, cómo te vas dando cuenta si tu negocio tiene ese potencial para salir positivo, para que tú sean más altos ingresos? ¿Qué quiere decir? Los costos van a llegar a un punto donde tienen que ser estables. Si acaso suben poquito, bajan poquito por los costos variables, pero los costos fijos son fijos. Siempre le vas a pagar lo mismo a tu empleado, la renta, la luz, por ahí varía poquito, pero siempre pagas luz, siempre pagas agua, siempre pagas internet, son los costos fijos que siempre vas a pagar. Y por ahí, pues, los variables, que sí consumibles, una remodelación, que eso, el otro, pero son variables, ¿no? El detalle es de que te vas a dar cuenta si tu negocio tiene potencial a salir positivo esto con los ingresos, es decir, que a lo mejor, no sé, los ingresos de tu primer mes, pues, fueron poquitos, fueron 5 mil pesos, ¿no? Pero el siguiente mes ya fueron 7 mil 500, y luego el siguiente mes 10 mil, y el siguiente mes 12 mil 500, y así. Si tus ingresos van subiendo mes con mes, lo recomendable o lo esperable es de que, pues, vayan a llegar a sobrepasar tus costos y puedas tener un negocio saludable, un negocio que pueda rendir frutos con dinero a favor, y ese dinero a favor, pues, ya lo puedas utilizar tú a tu beneficio personal o de reinversión del mismo negocio, ¿no? Pero eso es un negocio saludable, que tus ingresos sean mayores a tus costos. Y, pues, lamentablemente, no fue así para la sucursal Benton. Digo, afortunadamente, tenemos la sucursal Fuentes y 20 de noviembre, que están muy bien, por ahí tuvimos meses bajones, pero fue como por la temporada, por la situación económica, etcétera. Pero afortunadamente, las otras dos sucursales ayudaban a pagar todo esto que salíamos negativo de de plaza Benton, de sucursal Benton, nos ayudaba a pagarlo. El detalle es de que, pues, básicamente con los tres era mucho el gasto de esta nueva sucursal que prácticamente terminábamos tablas, tablas o incluso perdiendo poquito, ¿no? No, no la gran cosa perdiendo, pero terminamos tablas o ganando muy poquito de de utilidad, ¿no? Entonces, pues, estaba este balanceo donde, pues, oye, una sola sucursal nos está costando lo que están generando las otras dos sucursales, pues, esto no puede ser posible. Y nosotros teníamos la esperanza de que, pues, con el tiempo fueran mejorando los ingresos. Pero los ingresos solamente mejoran los primeros tres meses, cuatro meses. Después de ahí, se estancaron los ingresos y de ahí no hubo una elevación a pesar de que se le metió mercadotecnia, publicidad en Facebook, publicidad en Google, promociones, etcétera. Ahora sí que aplicamos la misma fórmula que ha sido exitosa para las otras dos sucursales. Para esta no funcionó, incluyendo estos últimos meses promociones donde la, donde, pues, regalábamos horas si nos seguías en redes sociales para hacer crecer orgánicamente a la gente que iba a la sucursal, donde pusimos a veinte pesos la hora. Entonces, eran más que nada excusas para hacer que fuera la gente a por lo menos a conocer para ver que se expandiera y que dijeran, oye, oigan, oigan, está este lugar barato, está a veinte pesos, porque inclusive podríamos haber asignado un precio específicamente para esa sucursal, porque la sucursal sorpresivamente era una sucursal muy barata, no nos costaba, entre comillas, mucho comparado a las otras sucursales. Y a esto me refiero a que en papel y en números la sucursal se veía muy bien, porque la sucursal Benton nos estaba costando de renta exactamente la mitad, más o menos la mitad de lo que pagamos aquí en sucursal veinte de noviembre. Por ahí se está pagando un poquito más de que sucursal Fuentes y, pues, era básicamente eso, la diferencia es la renta de los lugares, el precio de renta de los lugares. Y, pues, en papel le decíamos que se veía muy bien el lugar porque no teníamos, estábamos pagando esa renta que era, entre comillas, barata. Y aparte teníamos un segundo piso con mucha posibilidad de expansión, a poner muchas más estaciones de juego. Aparte, la ubicación tentativamente era muy buena porque estaba sobre el boulevard Díaz Ordaz, que es un boulevard muy transitado, donde hay taxis rojos y un sinfín de rutas diferentes por donde pasa la gente y es mucha gente que pasaba. Aparte que en la plaza nosotros estábamos en la entrada de la plaza por carro, era una plaza donde se cobra estacionamiento, un estacionamiento ni siquiera caro, ocho pesos la hora. Pero haz de cuenta, entrabas y tenías que hacer una tipo U, entonces cualquier persona que entraba a la plaza en carro pasaba por nuestro local y lo veía. Aparte que al lado de nosotros teníamos una purificadora de agua. Ahí prácticamente era publicidad gratis para nosotros. ¿Por qué? Porque era gente que iba a rellenar sus garrafones, padres de familia, etcétera. Gente de casa que vive cerca de ahí va a llenar sus garrafones de agua. Entonces tenía toda la pinta para hacer un éxito de sucursal y no lo fue así. Entonces la verdad tenemos algo de dudas del por qué no funcionó. En realidad no robó clientes de otras sucursales. Sí vimos que hubo una cierta cantidad de clientes de veinte de noviembre que se fue para allá, pero no era como que la suficiente como para decir porque pues veinte de noviembre y fuentes están en perfecto estado. Son negocios, son sucursales sanas, son sucursales muy sanas que nos están generando positivo. Pero es lo que se nos hace raro porque sucursal Bento no. A pesar de que se le metió publicidad, se le atacó como se ha atacado las otras sucursales, la gente simplemente no iba. A pesar de que hubo muy buena respuesta en redes sociales, pero este con likes en Facebook, follows en Instagram, reseñas en Google Maps, pero simplemente la gente no iba o no iba con la frecuencia o la cantidad de gente nueva que necesitábamos para que fuera un negocio sustentable. Que al final de cuentas, este, lo único que podíamos hacer de ingresos durante el mes nos terminaba cubriendo ciertos gastos de costos fijos como la luz, el agua, el internet, este, algunos consumibles, algunos extras, pero al final de cuentas creo que, o sea, sí hubo meses donde literal no alcanzamos exactamente a pagar la renta ni a pagar el sueldo completo de un mes de nuestro empleado. Entonces prácticamente era la renta del mes del empleado y la renta y el mes del empleado era lo que no podíamos sacar y pues al final nos estaba costando tanto que nos estaba asfixiando sacrificando los ingresos de las otras sucursales. Afortunadamente que las otras sucursales estén en buen momento, pues nos ha permitido sobrevivir sin pérdidas, este, sin pérdidas masivas, vamos a ponerla así, porque afortunadamente no durante todos estos meses no le tuvimos que meter dinero, pero así como pues no le metimos dinero, pues tampoco le ganamos, entonces prácticamente la apertura de esa sucursal nos fuimos, este, tablas durante los meses que estuvimos operándola. Entonces al no perder durante estos meses de operación, se podemos decir que si nos fuimos tablas, pero donde es donde gastamos vamos a ponerle más, donde gastamos más, pues en la apertura de esta sucursal, o sea los costos iniciales, que pues es el poner el cableado de internet, el cableado de luz, que que los abanicos, que muebles, que nuevas computadoras, se compraron cinco computadoras nuevas, se compraron televisiones, consolas, adecuación del baño, todo esto que se invirtió a local, pues fue lo costoso, ¿no? Prácticamente con lo que habíamos hecho, este, en un año de las otras dos sucursales, pudimos abrir, abrir esta tercer sucursal, y lo cual pues, incluso le tuvimos que meter poquito dinero de nosotros personal, como para poderla abrir completamente, entonces, pero no fue la gran cosa, ahora sí que fueron detallitos que salieron un poquito más caros, que esto del otro, bla, 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 pero afortunadamente de todo esto que se metió al principio, cerca del 75% lo podemos reutilizar, reasignar, y que nos empiece a generar dinero en las otras sucursales, es decir, pues de las computadoras, pues fácilmente las estamos asignando otra vez en sucursal 20 de noviembre, en fuentes, consolas también, televisiones también, por ahí pues, este, accesorios de consumibles, como cables, controles, también ya fueron reasignados, cosas que se compraron como accesorios para, para el día al día del local, todo, este, papel, trapeador, todo lo que es útil, es utilidad, todo se está reasignando, sillas gamers, sillas de oficina, todo se está reasignando, cerca del 75% le vamos a poder volver a dar uso y para que nos, incluso, nos van a generar en las otras sucursales, solamente hay un cierto porcentaje que no vamos a poder utilizar inmediatamente, pero de ahí, de ese 25, 10, lo vamos a poder volver a utilizar en algún momento, el otro 15%, pues ese sí es pérdida, pues cosas que no nos podemos llevar de, de esa sucursal, que pues es el haber pagado la mano de obra, los tubos de electricidad, el switch de los, de los interruptores, ciertas cositas ahí, que al final de cuentas, eso básicamente vendría siendo nuestra pérdida, ¿no? Entonces, afortunadamente, estamos muy tranquilos porque nuestras otras dos sucursales están bien, entonces, el cerrar esta sucursal, si nos duele, nos nos entristece la sucursal Benton, pero tenemos las otras dos que están muy saludables, ahora, lo único que tenemos que hacer, es aguantar estos siguientes dos meses, para que se termine el contrato, es decir, estamos a mayo, mitad de mayo, más o menos, 21 de mayo, termina mayo, es junio, julio, julio, es el último mes, porque ahí se termina el contrato, por eso también tomamos la decisión de cerrarlo antes, porque sacamos números, y al no sacar renta, al no sacar de empleado, pues dijimos, tenemos que cerrar lo antes posible, porque si no, nos va a seguir ahorcando, este, estos costos con la ganancia, entonces, es preferible para nosotros, el ahorrarnos, el pagarle a un empleado, que es el salario mínimo, pues, que se le estaba pagando al, al mes, entonces, a pesar de que no hagamos, este, ingresos por parte de esa sucursal, si quitamos eso, prácticamente estamos bien, entonces, ahora, lo único que nos preocupa es solamente la renta, y pues, consumibles ya no hay, gastos variables no hay, es prácticamente, solamente tenemos que pagar renta, tenemos que pagar, este, luz, internet, y agua, por los últimos dos meses, son las únicas cosas que tenemos que pagar, y afortunadamente, la plaza, pues, al terminar el contrato, el julio, pues, van a revisar local, van a revisar que todo esté bien, y nos van a regresar los dos meses de depósito, entonces, por ese sentido, es como que dijimos, hay que cerrar junio y julio, de por sí ya, pero, pues, nos animamos a cerrar un poquito antes, diez días antes, más o menos, de que se termine mayo, para empezar a mover cosas, y tratar de cancelar, ahora sí, servicios en junio, servicios como el agua, la luz, y el internet, que les digo, son los únicos servicios fijos que vamos, que, que nos quedan, prácticamente, entonces, ahí, no tendríamos, ya, este, prácticamente ningún problema, ¿no? Pero vamos a ver, cuáles son las causas, en que nos podemos preparar, cuáles fueron las causas, la verdad, fueron causas muy raras, o fue una situación muy rara, todavía no terminamos de comprender, más bien, sí lo comprendemos, y sabemos por dónde va, pero es una combinación de un montón de factores, y de variables, que ahora sí afectaron, duramente, el desempeño de esta sucursal, nos podemos ir desde el mal timing, o sea, el momento para abrir la sucursal, muy probablemente, no era el indicado, mal ubicación, al final de cuentas, la ubicación, es muy diferente, que en papel, en números, en ubicación, en alrededor, se vea muy bonito, pero, es otra realidad, que en real, que funcione, inclusive, pues, me ha tocado saber de estudios de mercados, de negocios, que el estudio de mercado apuntaba de que, ajá, sí, la gente quiere esto en esta zona, y mocos, se abre el negocio de eso, y nada, y nada que funcione, entonces, son factores muy diferentes, también está la economía, la economía en el mundo, en México, y sobre todo, en Tijuana, específicamente, está cambiando, pero, cabrón, muy, muy, muy cabrón, está cambiando, están pasando cosas muy diferentes, este punto, lo vamos a tomar más adelante, para explicarlo a detalle, la situación, sobre todo, de Tijuana, y lo que está pasando en las plazas, y en los negocios, de microempresas, o sea, de pequeños negocios, pequeños negocios familiares, este, la otra es la división de mercado, en este sentido, de que ya son tres sucursales, están cercas de, más o menos, 10 millas cada uno, entonces, unos 15 kilómetros de distancia entre cada uno, puede ir a ver una división, fue más, como se dice, más, el, el darle esta facilidad al cliente, de elegir cualquiera de los tres, pero no hubo un crecimiento de clientes como tal, pero sí un incremento de costo, entonces, básicamente, como diluir café, ¿no? O sea, al final de cuentas, tú tienes una porción de café, y eso es lo que te dicen, que es lo bueno, pero si le echas demasiada agua, pues, vas perdiendo el sabor del café, entonces, a lo mejor, algo así nos pasó, el haber, este, dividido un poquito la, la clientela, y sobre todo, esa división de clientela, pues, nos afectó en un aumento de costos, ¿no? Pero vamos ahora, entonces, al contexto, ya les tengo lo que está pasando ahorita, el por qué, este, más o menos, por qué se cerró, y todo eso, pero vamos al contexto, vamos a adentrarnos un poquito al, a cómo surgió la tercer sucursal, en qué momento, para que se vayan dando idea de la situación de un emprendedor, y de cómo surgen las ideas, cómo se aplican, se aplicaron bien, se aplicaron mal, qué es lo que pudo haberse mejorado, entonces, vamos a empezar desde el inicio, el contexto, básicamente, esta sucursal, cuando nace esta sucursal, o la idea de la tercer sucursal, nace en el 2023, por estas fechas, más o menos, por mayo, o junio, básicamente, pero, para entonces, ya teníamos, este, un año y cachito, teniendo dos sucursales, las cuales nos estaban rindiendo frutos, muy bien, las dos sucursales, estamos teniendo muy buenas ganancias, empezamos a tener este, esta solvencia económica, esta tranquilidad económica, porque era, este, lo suficiente, de dinero que hacían, que ojo, aquí también, yo les quiero dejar muy claro, el objetivo de estas sucursales, el objetivo del haber creado un empleo, un negocio para nosotros, para, para mi familia, era básicamente, para salirnos de trabajar de la maquiladora, mi hermano y yo, que ojo, nosotros, al abrir el primero, nos dimos cuenta, uy, uno no es suficiente para cubrir un salario de un ingeniero, sí, correcto, cuando se abrió el primer, este, el primer, este, la primer sucursal, no daba, o sea, las utilidades no eran para que cubrieran ni siquiera el salario completo de un ingeniero, entonces dijimos, madres, o sea, pero sabemos ya lo que hace una sucursal, que puede pasar si abrimos una segunda, que de tan, que, que entre las dos sumen y ya cubra por lo menos el ingeniero, entonces, la primer sucursal cubre, este, la mitad del sueldo de un ingeniero, que vamos a ponerlo, nuestra referencia es lo que gana mi hermano, todavía como ingeniero, y nuestra segunda sucursal, cuando la abrimos, cubre exactamente, como mínimo, el salario completo, entonces, tenemos que dos sucursales hacen un salario y medio de un ingeniero, entonces, prácticamente, las dos sucursales son mi empleo, yo sigo ganando lo mismo que gana mi hermano, y el extra son nuestras ganancias utilitarias por haber emprendido o por haber hecho una inversión en un tipo de negocio, hasta ahí, todo está perfecto, que viene ahora lo siguiente, cuando se abrió o se dio la intención de hacer el tercero, pues el tercero era, pues, ¿qué puede pasar si abrimos un tercero? El peor de los casos es de que haga lo mismo que, que la sucursal 20 de noviembre, cubre la mitad de un salario de, de un ingeniero, ah, pues, perfecto, si tenemos la mitad de un salario, la mitad de otro, y uno completo en tres sucursales, suman y cubre dos salarios completos de un ingeniero, tomando de referencia lo que gana en la actualidad mi hermano, pues mi hermano ya podría por ahí estar viendo la opción de retirarse de, de trabajar como ingeniero, y entre los dos dedicarnos a las tres sucursales, y pensar en su momento abrir una cuarta sucursal, solamente así mi hermano se estaría saliendo de trabajar, entonces, la intención de la tercer sucursal era que mínimo diera lo mismo que 20 de noviembre, o idealmente quisiera lo mismo que fuentes, para estar perfecto los dos, y que mi hermano se pueda salir de trabajar y todo, ¿no? Al final de cuentas, este, pues, tener un poquito más de flujo de dinero, ¿no? El detalle, pues, es que este siempre ha sido el objetivo. El punto yo creo que, que inclinó a abrir esta tercer sucursal, que para mí fue prematura, y fue con decisiones impulsivas, porque yo estaba en un momento del dos mil veintitrés en mayo, que yo no quería abrir una tercera sucursal. En lo personal, yo tuve broncas con mi papá, y con mi hermano, y yo la verdad, sí llegué a pelearme con ellos, llegué a discutir con ellos, porque yo no la quería abrir. No me sentía a gusto abriendo una tercera sucursal, incluso hasta, vamos a decirlo así, pues, sí se berrinche y todo, porque muy en el fondo yo sabía que era, iba a ser una chinga el que yo estuviera atendiendo tres sucursales, porque era estar todo el día manejando a una, luego a otra, luego cubrir tales días, que si pasó en otra no puedes ir, que, o sea, era mucho, y ya me di cuenta, sí. Ahora que llevé ocho meses, las tres sucursales, sí fue una chinga y fue un consumo de tiempo muy fuerte. Que ojo, este, pues sí, es muy diferente al de trabajar, al desgaste de trabajar en maquila, que sí, me levanto más tarde, etcétera, sí, lo que ustedes quieran, pero, pues, es un desgaste diferente, más psicológico, más emocional, este, es diferente, es diferente a trabajar de Godín, que de Godín ya también trabajé, este, más de cinco años, pero bueno, ese no es el punto. Yo no estaba a gusto todavía sintiendo como que, chin, necesito todavía ser cierto guardadito, apenas como que empiezo a disfrutar un poquito el dinero para ahorrarlo, para invertirlo en otras cosas, en otras plataformas, para empezar a agarrar mis, mis, ¿cómo se dice? Mis lujitos de poder salir aquí, de tener tiempo, ya las dos sucursales, este, pues tenía dos empleados, empezaban a cubrir casi, casi ya todos los tiempos, entonces, yo no quería, aparte, ¿por qué? Porque teniendo las dos sucursales, mi hermano estaba en una crisis laboral, en una crisis, porque empezando enero, dan este tipo de, de elevación de, pues de, de escalones, y mi hermano ya estaba cumpliendo los diez años, y nueve años, y no se la dieron, entonces, mi hermano estaba muy enojado por conflictos del negocio, del, del trabajo, etcétera, de sus, este, no sé si de sus jefes, o de compañeros de trabajo, pero él estaba llegando muy frustrado a la casa, casi, casi al borde del llanto, de que, pues no lo habían, este, hecho assistant manager, y, pues, de que estaba muy harto, que, pues, mucha gente de cabeza cerrada, que no tomaban en cuenta, y no le daban el valor a sus acciones, a su, a su labor, a lo que él estaba trabajando, y yo conozco a mi hermano, mi hermano es una persona buenísima para trabajar, buenísima para trabajar, entonces, yo sabía lo que sentía, yo sabía lo que él tenía, tenía problemas, lo que le angustiaba, pero yo, como traía esa crisis, él, yo a veces, en los negocios, pues, yo, de repente, no puedo estar todo el día, y de repente, pues, mi hermano es el que, por lo general, abordaba sucursal fuentes en la tarde, noche, entonces, él llegaba madreado, cansado, agobiado de su trabajo, a esta sucursal, y, pues, de repente, pues, como yo no estaba, yo le encargaba favorcitos, o actividad, o pequeñas actividades, o de que, oye, dile a fulanito esto, dile a esto, fíjate esto, y que no sé qué, y las respuestas de mi hermano, pues, sí eran muy cortantes, era, no es mi responsabilidad, es tu trabajo, trabajo, tú te tienes que hacer cargo de eso, tú eres el jefe, tú eres el esto, tú eres el administrador de los negocios, tú te debes de encargar, y yo le decía, sí, pero, pero también es tu negocio, me debes de ayudar en esto, en esto, en esto, en lo que tú necesitas, porque si no me ayudas tú, en esta parte, pues, son partes que, que quedan pendientes, aparte que, el interés, yo le veía que no quería tener ese interés de saber algo, de esta, como se dice, de, 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 de los negocios, porque él tenía ya mucho en su plato, su plato ya estaba lleno con su trabajo, trabajo, entonces, él se sentía muy agobiado, que todavía llegaba él, y todavía yo le pidiera, oye, pues, si vienes de tu trabajo, oye, Pedro, pues, me ayudas haciendo esto, me ayudas esto, y que no sé qué, pues, se molestaba mucho, y nos peleábamos en ese sentido, y había mucho conflicto, yo por esa razón, no quería un tercero, y yo me peleé con mi papá y mi hermano, porque le decía, es que si no tengo el apoyo de mi hermano, para hacer ciertas actividades, pues, entonces, ¿cómo le voy a hacer? O sea, si de por sí, con dos sucursales, hay, hay esos conflictos, ¿cómo le voy a hacer para que, si estoy yo solo para manejar tres sucursales? Porque mi papá también ya estaba en un punto donde ya no quiero saber nada, se abre el tercero, y yo ya me voy de vacaciones, y yo ya no quiero saber nada, y todo eso, entonces, en realidad, yo por eso tenía mucho miedo de abrir un tercero, y la verdad, no estaba tan a gusto abriéndolo, entonces, yo sentía que este, esta prisa por abrir un tercero, sí, era por el objetivo principal que es sacar de, de trabajar a mi hermano, pero lo sentía muy forzado, muy, es que si ya abrimos el tercero, este, lo peor, el peor de los casos, es que haga lo mismo que 20 de noviembre, y yo sí, pero es que yo no siento el apoyo ni de mi hermano, de mi, ni de mi papá, y no el apoyo tal cual, ¿no?, de que, de abrir un local y de seguir creciendo, ¿no?, sino el apoyo presencial, ese apoyo de, de delegar, de decir actividades, de que por lo menos incluso me auditen, a mí me encanta que llegue de repente mi papá y me audite, ah, mira, es que ve, eso se ve mal, mueve eso, o dile a fulanito que limpie mejor, o ta, 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 a mi papá, me, me encanta que llegue como un, o mi mamá de repente que llegue a los locales, que sea como un tipo auditor, una auditoría del, de los locales, y pues también mi hermano de cierto sentido, pues yo no le exigía mucho, de hecho, eran muy poquitas las cosas que le pedía, porque yo le decía, tú llega y tú enfócate en la computadora, pero era tanto el cansancio que traía, que nos llegamos a pelear muy fuertes, pero era el por todo esto que traía acumulado, pues prácticamente venía y lo desquitaba conmigo, entonces yo soy muy carrilludo, yo lo pendejo mucho, que yo sé que está mal, pero pues soy su hermano y, y soy el hermano carrilludo, soy el hermano culero, soy el hermano que, que juega con él, que le dicen nombres, etcétera, entonces se desquitaba conmigo y se enojaba y a veces pues lo reconocía, entonces yo tenía ese miedo y yo no quería que pasa, siguiera pasando, imagínense ahora, teniendo una tercer sucursal, pues yo lo único que iba a hacer es que no iba a poder, o sea, de lunes a lunes iba a hacer de, de todo el día las sucursales y aparte teniendo en cuenta de que, pues, checar que no falte nada, que todos los documentos estén bien, que no, mil y un cosas, entonces yo sentía que estaba todo apresurado y que era más como que, es que tu hermano ya está en un breakdown del, del trabajo, necesitamos abrir la sucursal, ya independientemente, casi casi yo lo sentí así como que independiente donde se mente sea, pero pues total, hablamos, yo no quería y es que mi papá también incluso en un momento me llegó a decir, es que si tú no lo abres, yo lo voy a abrir solo y que no sé qué y que no sé cuánto y yo me encargo y que no se trata de eso, yo le dije ok, pues vamos a buscar, vamos a empezar a ver locales, vamos a checar todo eso, también mi hermano pues había puesto en un tido de que sí, es que tú no sabes cómo estoy batallando y la frustración que siento en el trabajo y ya me quiero salir y yo, pues sí, yo sé, pero tranquilita las cosas, total, una mezcolanza de emociones, de situaciones, por eso siento que fue muy precipitado el tercer, ¿cómo se dice? La tercer sucursal y sí, inclusivamente, inclusivo y sí, ahorita sí lo pienso, desde que se abrió el evento, mi papá es una chulada, mi papá en cada una de las sucursales, él prácticamente es el diseñador, el director de orquesta para abrirlas, mi papá se encarga de ayudarme en lo que yo sigo atendiendo las otras sucursales, de empezar a moverse, porque él es el que tiene un poquito más de tiempo y la verdad en eso se lo aplaudo y se lo agradezco muchísimo, pero en cuanto se abrió la tercer sucursal, pisó yo creo que unas, después de haberla abierto unas tres veces a lo mucho y de que porque necesitaba entrar a la computadora y sacar unas cosas para sus vacaciones, entonces en realidad él ya nunca pidió números, nunca pidió ver cómo estaba y si les digo de mi hermano, de Pedro, Pedro no fue a Benton, Pedro sí fue desde, es que ahí fue donde yo también sentí como que el problema, Pedro desde un principio, yo Benton no piso, no piso nada y yo no me encargo de nada en Benton y yo pues ok, está bien, pero échame la mano, y eso sí quedamos, pero échame la mano entonces un poquito más en Fuentes, yo sé que te caga y no te gusta, pero si son tres, yo necesito estar un poquito más de tiempo en Benton y en 20 de noviembre y tú siempre llegas a Fuentes, entonces échame la mano en Fuentes, no, pues que sí, ya desde ahí como que empezó a acceder un poquito más en ese sentido, pero Benton, mi hermano, de los números y cómo iba la condición siempre supo porque yo siempre le platicaba, pero presencialmente mi hermano yo creo que igual en Benton todos estos 10 meses solamente fue unas tres veces y una de las tres veces una sola vez fue a cubrir y las otras fue nomás para ver que todo estuviera bien por si faltaba algo, ¿no? Básicamente. Entonces fue esta mala espinita que al final de cuentas, pues sí, buscamos el local y todo, pero todavía era esa espinita de que no sé, o sea, no estoy diciendo de que soy un adivino ni nada por el estilo, pero yo no me sentía a gusto y siento que fue precipitado, hubo mucho conflicto para abrir esta, o sea, fue más como por el hecho de la ambición de querer hacer las cosas ya rápido por cumplir el objetivo que el darnos el tiempo de que salieran las cosas como debían de ser a su tiempo, ¿no? Pero bueno, de ahí ya pasamos a que se abre Benton. Conseguimos el local, el local pues la verdad fue de los locales que no tardamos mucho en encontrarlo. Yo creo que, pues les digo, lo estábamos buscando en junio, julio, porque veníamos regresando de, de vacaciones y prácticamente el contrato lo estábamos haciendo en, en agosto, entonces fue prácticamente un mes de que encontramos, estuvimos buscando locales que en Otay, este, que en Benton en diferentes puntos y pues nos tocó este en Benton, habíamos checado otras plazas que no, no habrían en domingo, pues obviamente no nos convenía y pues salió este Benton que pues era a papel, se veía muy bien, está a cinco minutos de la casa, entonces era así como que no, pues este, este nos conviene mucho tanto como personalmente como este de negocio, o sea, se ve que tiene mucho potencial a crecer, sobre todo por todos los beneficios que les comentaba al principio, que un segundo piso, la renta era barata, etcétera, ¿no? Total, para la adecuación, el contrato igual no batallamos porque ya teníamos este conocimiento, otra vez mi papá se echó, ahora sí que todo a lomo y todo, dirigió todo para, para abrir, yo me encargué de contratos, de permisos, entre otras cosas, lo de computadoras, la verdad fue mucho más sencillo de lo que normalmente nos tardamos con el primero, con el segundo, pues ya sabes cuál es el camino por dónde, por dónde irse, ¿no? Entonces se abrió muy rápido, les digo, agarramos el contrato en agosto, agosto, septiembre, en octubre ya estábamos abriendo, ¿cómo se dice? el local, porque fue, este, agosto de mes de gracia, septiembre sí lo pagamos sin todavía abrir, y octubre ya lo habíamos abierto, ¿no? El detalle es, el detalle es este, pues, desde que se abrió, mi papá y mi hermano no metieron mano directamente en el local, donde pues yo me encargué, este, prácticamente de, pues ahora sí que llevarlo todo, que claro, es mi trabajo y es mi, mi responsabilidad, y creo que, pues, lo manejé de la mejor manera, como se ha manejado, 20 de noviembre, y fuentes ya sabiendo el, ¿cómo se dice? la fórmula, el método que ha funcionado, se volvió a aplicar, inclusive se aplicaron cosas nuevas, y pues nomás no jaló, pero pues ya una vez abriendo Benton, ya estando abiertos, este, hubo mucha batalla, o sea, hubo batalla en diferentes cosas, y, y pues todo se iba planeando, o se veía que no era, o sea, no, algo estaba mal, algo no funcionaba, estaba muy rara la cosa, porque una vez ya abiertos, pues contraté a este muchacho, que, pues venía a jugar aquí a 20 de noviembre, lo ubicaba, de, como conocido, veía que era una persona muy activa, con muy buen habla, para comunicarse con demás gente, pues sabía de videojuegos, y lo contraté por tenerle un poquito más de confianza, pero es un muchacho de unos 21 años, que tiene muchos problemas, muchos problemas, este, y batallé mucho con él, todos estos 10 meses, porque no me hacía las actividades, tenía su lista de actividades, y no las hacía, este, me las dejaba mal hechas, este, me dejaba sucio, a pesar de que tenía mucho el tiempo, y el detalle era, lo que más me enfurecía era eso, pues, de que tenía todo el día libre, con tiempos muertos, ¿por qué? Porque, pues, no iba gente, o iba muy poquita gente, pero las cosas estaban sucias, entonces yo le decía, ¿qué esperas que llegue la gente? Vea sucio, entonces no va a querer volver a venir, pero traía un cagadero, traía distracciones, prefería jugar en su celular, hablar con fulanito, con menganito, luego llegaba, y la, siempre la misma excusa era de que tenía muchos problemas, este, problemas emocionales, problemas económicos, pero eso sí, le pagaba su dinero, y ahí iba a comprarse sus pendejadas, a comprarse monitos, a comprarse skins de juegos, a comprarse un celular nuevo, a comprarse cosas que no son necesarias, entonces batallé mucho con eso, y en lo emocionalmente, pues, es una persona muy distanciada de su, de su papá, de su mamá, entonces, pues, vive solo, entonces, le entra depresión, y todo eso, yo le dije, ve, en vez de estar gastando en chingaderas, ve con un psicólogo, a que te apoye, pero le daba prioridad a todas estas cosas que eran tan innecesarias, se alimentaba mal, yo hablé muy, muy abiertamente con él, y le estaba diciendo, estás haciendo las cosas mal, y, 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 y hasta incluso en, en, en comida, en su alimentación, no, 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 todo, todo, todo mal, ojo, no digo que por él haya sido la culpa de que tengamos, no haya ido gente y todo eso, porque hasta esto, cuando se trataba ya del juego en específico, de atender a la gente, porque iba a jugar, explicarle el sistema, y todo eso, era bueno, pero simplemente, lo, lo que era eso, su área de videojuegos, su área de confort, lo manejaba bien, todo lo que era relacionado por trabajo, ah, es que lo haces por trabajo, era lo que me dejaba mal, cobraba mal, este, metía mal las promociones, este, no limpiaba, no me actualizaba los juegos, inclusive ni para actualizar los juegos, tenía ese orden, entonces, si batallé mucho con, con él, yo hablé con él y le dije, sabes qué, si por mí fuera, ya te, te hubiera corrido, pero porque no lo corrí desde antes, este, justificadamente, porque hubiera sido una, este, un despido justificado en el sentido de que, qué, no me hacía sus actividades que tenía dispuestas cada día, y aparte, había semanas que se agarraba y me llegaba todos los días, 20 minutos tarde, y él era el que abría, o sea, no había otra persona antes de él, y él era el que abría, y él me decía, no, pues es que me quedo tarde, es que a mí no me sirve que te quedes tarde, porque cuando es tarde, ya no hay gente, tus actividades están hechas para que las hagas durante tu horario laboral, a mí me llegas cuando se abre, y cuando se tiene que cerrar, te vas, y punto, y de ahí no hay más. Pero bueno, no es su culpa de que no haya funcionado, pero era una de las preocupaciones más que tenía, de que hiciera las cosas cada ratito, estar viendo que sí estuviera haciendo las cosas, a diferencia de mis otros empleados, del de 20 de noviembre, desde el de Fuentes, incluso el más nuevo, una chulada de gente, son, son personas que tienen un sentido de autoridad por la gente que lo está contratando, por la gente que les está dando, saben que su trabajo, el trabajo que están haciendo conmigo, es poco a lo que le están exigiendo a los jóvenes afuera, en un Little Caesars, en un, en un restaurante, como meseros, como tú quieras, son unas chingas, son unas putizas los trabajos, y todavía les pagan más, y les pagan menos, aquí por lo menos se le está pagando lo que debe de ser al salario mínimo, se le está pagando, si es necesario tiempo extra, días de vacaciones, etcétera, entonces es como que ellos saben el trabajo, tan valioso que tienen, para no estar en una chinga y que se les esté pagando bien, pero en la otra, no, abusó de confianza, y un montón de cosas que luego voy a platicarles, ¿no?, que es porque es otro tema, un poquito más extenso. También parte de lo que vimos ya una vez abriendo, era de que al principio muchos de los clientes de 20 de noviembre se pasaron para allá, no todos, pero o sea, una porción considerable que dices, ay cabrón, se abrió en octubre y en septiembre si hubo un decremento de ingresos en 20 de noviembre, que lo más seguro era estas personas que se fueron a la otra sucursal, que era la idea, ¿no?, pues, o sea, que vayan a cualquier sucursal, de todos modos ayuda a la suma de los tres, pero ahí es donde creo que entró esa, ese, esa dilución de ingresos en tres sucursales, cuando el costo de la haber agregado una más, pues, no ayudó a esa, a esa dilución. Y también veía yo cómo no puede estar funcionando, estamos en una plaza que les digo, estamos en la pura entrada de los carros, la agua purificada al lado, o sea, un chingo de gente pasando, el transporte público ahí luego, luego al lado del, enfrente de la calle, una gasolinera, un Oxxo enfrente, escuelas alrededor, este, no, no, tenía todo, y yo a veces, a veces yo me, me, me ponía en la ventana, así, del estacionamiento viendo, y veía la cantidad de gente que pasaba, y decía, ¿por qué no está llegando gente si es tanta la gente que pasa? Teníamos letrero, obviamente, para que vieran que estábamos abiertos, pero, decía, no puede ser que no esté llegando la gente, gente caminando al lado de la plaza, inclusive esta sucursal, la 20 de noviembre, es una sucursal un poquito más escondida, y aún así llegaba mucha más gente al día que la nueva sucursal, entonces, decía, no, es que, esto está imposible, una deducción que dije, es que a lo mejor esta zona, sí, hay zona residencial y todo lo que tú quieras, y escuelas, pero es una sola, es una zona de, de transporte, de traslado, es decir, la gente no se va a bajar ahí, a estar una, dos horas, porque tiene que llegar todavía con su transporte, a la otra, al otro lado de la ciudad, para llegar a su casa, o llegar a su trabajo, o llegar a la escuela, o si van ahí a la escuela, pero salen de la escuela y es irse a su casa, entonces, es, creo que era más porque era una zona de traslado. Ahora, vamos a otro punto, muy importante, la economía en México, y específicamente en Tijuana, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, a partir del septiembre del dos mil veintitrés, que fue el mes que se, de, este, un mes antes de que se aperturó la sucursal de la veinte, de, de Benton, esta que, que acabamos de cerrar, en septiembre empezamos a ver un decremento de ingresos, inclusive desde julio, junio, julio, se empezaba a ver un decremento, dijimos, ah, pues es algo temporal, es una temporada, baja, no hay bronca, empezamos a ver en las sucursales que ya estaban estables, de que, no estaba yendo mal, pero dijimos, oye, si están bajando las ganancias, si está bajando la utilidad, ok, no hay bronca, no hay nada malo por el momento, total, se abrió esta sucursal, Benton, entonces, pues, también le tocó todo este, todo este desmadre, pero nosotros desde julio del dos mil veintitrés veíamos este decremento, y aparte en redes sociales y en noticias se notaba, se notaba este cambio económico, ¿por qué? Porque empezamos a ver un montón de, yo sigo muchos, este, influencers de aquí de la ciudad de Tijuana, este, grupos de, de emprendedores, amigos, tengo varios amigos emprendedores, entonces, empezaba a ver todas estas quejas, o estas, como, pues, estas, como que comentarios de, de duda, de que, oigan, ¿qué está pasando? ¿Soy yo o si está bajando la economía en Tijuana? ¿Soy yo o la gente no está comprando comida, o esto, o el otro? Entonces, empecé a ver estas señales de que, madre, estamos entrando en un punto de quiebre económico de una, este, baja considerable, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, por ahí se mejoró poquito, pero aún así, mucha gente sí logró notar en, en diferentes posts, en diferentes comentarios, de que no fueron meses buenos, como normalmente es en noviembre y diciembre, que, pues, es una temporada alta, casi, casi, para cualquier tipo de negocio, ¿no? Y tómala, que se viene, que se viene enero y febrero. Y, pues, en enero y en febrero, prácticamente, en enero, pues, entran todos estos cambios de precio, en enero, febrero, se modifican muchos precios, justificando que es un año nuevo, que hay un ajuste de gobierno, etcétera. Entonces, primer ajuste, salario mínimo, aumenta en frontera un 20%. Estos, para los negocios pequeños, familiares, nos pegó en la madre, pero bien cabrón. Segundo, aumento de renta inmobiliaria, renta comercial, que, por ley, hay un mínimo establecido, que, este, sí, hay un mínimo establecido, como que, ah, se puede decir a esto, pero se supone que le pueden subir más, no sé muy bien cómo esté el rollo, pero, pues, también, la renta aumenta, la luz aumenta, el agua aumenta, sabrita se aumenta, Coca-Cola aumenta, este, productos primarios, todo empieza a aumentar en enero. Febrero también transcurre de la misma manera. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es la primer noticia bomba? Si de por sí, en noviembre y diciembre, ya se habían escuchado rumores, de que Plaza Río estaba prácticamente sola, y la gente no estaba yendo a comprar a Plaza Río. También esto se entiende, porque para Plaza Río, ya empezó a haber mucha competencia, de diferentes, este, plazas nuevas que se están abriendo, que en Tijuana están abriendo, plazas nuevas y modernas a lo pendejo, no sé cómo le van a hacer, pero siento que están, se está abriendo de más. Pero eso será otro tema. Entonces, ya se escuchaban rumores, y tómala que en enero o febrero, pues, Plaza Río no aumenta hasta un 20% la renta de los locatarios, o más, hasta 40%, por ahí llegué a escuchar, a, este, a unos, cierran una, una parte de Plaza Río, que es un food court, ¿por qué? Porque los locatarios no estaban vendiendo, no estaban logrando hacer la renta, aparte que Plaza Río es una plaza donde, la renta del local, o el tener el local, te sale casi, casi, medio millón de pesos, o el millón de pesos, entonces, este, es una plaza muy cara, entonces la gente, los, los locatarios no estaban haciendo ese dinero, y pues muchos huelgas, cerca de 20 locales, de comida, entre otros, se salieron de Plaza Río, porque les habían aumentado la renta, aparte de todo lo demás que les dije que subió, salario, productos primarios, etcétera, ¿no? Un montón de, de recursos subieron, entonces, este fue el primer, foco rojo que yo vi, ¡ching! O sea, está, ahora sí que duro, para esto, para nosotros tuvimos meses, bajos, pero no preocupantes, porque seguíamos estando, bien, como les digo, 20 de noviembre y fuentes, son negocios saludables, entonces, a pesar de que era temporada baja, pues seguíamos teniendo, beneficios, solamente que en enero, sí perdimos dinero, un dinerito considerable, ¿por qué? Porque fueron temporadas bajas, para las dos sucursales, sanas, pero la Benton, puta, fue un día, fue un mes, caótico, enero y febrero, entonces, por ahí, pues, lo que hicieron las dos sucursales, en temporada baja, no era suficiente, para dos meses caóticos, de sucursal Benton, ¿no? Entonces, ahí perdimos, este, no bastante dinero, pero pedimos algo considerable, ¿no? Y pues, ya pasa este enero, febrero, que también creo que fue un cortadero, de cabezas, de locatarios, cierre de, de pequeñas empresas, pequeños negocios, y luego se viene marzo, abril, marzo, abril, también lo mismo, pues, o sea, los locales, ya no aguantan, tanto tiempo, estar en esas condiciones, que pues, se ve que la gente, no está gastando, la gente está siendo más cuidadosa, con lo que está gastando, y está ahorrando, aparte de que empieza a haber una crisis de economía en Tijuana, sobre todo de locales, hay mucha gente queriendo abrir, este, negocio propio, y hay muchos locales, donde también la gente no está trabajando, porque me toca ver, me ha tocado ver, muchos en las plazas, sobre todo en las que ando, muchos lugares de, se busca empleado, y me ha tocado ver, de los locales cercanos, que de repente, este, pasan tres semanas, y cambian de muchacha, pasa un mes, cambian de muchacho, entonces, hay mucha rotación de empleo, y la gente no se está quedando en empleos, este, ¿por qué? porque a lo mejor no les están pagando bien, aquí afortunadamente con nosotros, nosotros, pues, si estamos sacrificando mucho, porque se les está pagando, conforme a la ley, el salario mínimo, y en otros lugares, al ser un negocio, familiar, informal, etcétera, pues, se les paga un poquito menos, por eso tanta rotación, y aquí afortunadamente a los muchachos, ese salario, mínimo, les está ayudando bastante, entonces, por eso se han quedado mucho tiempo con nosotros, la otra, es que esta situación económica, la elevación de la renta, y de los productos, y todo eso, está siendo muy caro, y poco factible, el emprender, en Tijuana, ¿por qué? porque ahora, para tener un negocio propio, te está costando una renta, que está por los cielos en Tijuana, ¿por qué? porque la gentrificación es real, en Tijuana, en el sentido de que vienen los gringos, y los gringos, pues, se les hace barato, y lo compran, entonces, los lugares, suben sus precios, pero, ¿qué dicen? las plazas, ah, estás subiendo tus precios, pues, eso quiere decir que te está yendo bien, te voy a cobrar más caro, entonces, yo creo que ahora en Tijuana, muchas de las plazas, ya llegaron a ese límite, y lo sobrepasaron, en el decir, ah, pues, es que vemos que hay mucha gente caminando, es que vemos que hay mucha gente comprando, en un, cierto local, ah, pues, entonces, vamos a subir los precios, y nos tienen que pagar más, pero, la gente, los locales, pequeños, los emprendedores, no están haciendo el suficiente ingreso, para, para poder solventar, el precio de una plaza, en una plaza, te están cobrando, como si fueras alguna franquicia conocida, nacional, y pues, no, no se puede, no se puede pagar, y entonces, las plazas, se están quedando con locales vacíos, y están cayendo ciertas plazas, en tener locales vacíos, porque, por lo mismo, o se, o también, incluso me ha tocado ver, de que, pues, les está pasando lo mismo, que a mí, que en Ventos, ¿no?, de que agarran el, el, ¿cómo se dice?, el local, pensando de que, ay, pues, sí la hacemos, así están los números, y todo eso, que fue lo que nos pasó a nosotros, y mocos, abres tu local, y no tienes los suficientes ingresos, porque la gente, no va, a comprar, inclusive, aunque reduzcas tus precios, nos pasó con las promociones, no está yendo la gente, la gente, no está gastando de más, y de lo necesario, y yo creo que va a llegar un punto en Tijuana, donde los, la plaza, va a tener que, una, de esta inflación, creo que se le dice en español, este, que en vez de inflación, pues, tiene que empezar a bajar, el precio de las cosas, si no va a ser imposible, o va a ser muy poco factible, para, para diferentes tipos de negocios, subsistir en plazas, o en locales, como, pues, que tengas que estar rentando, ¿no?, y eso tiene que cambiar muy pronto, porque si no, vamos a empezar a ver, plazas vacías, como ya nos ha tocado ver, ciertas plazas, que ya están descuidando, y, pues, la gente se va a empezar a ir, y a pesar de que tengas una plaza llena, con gente, caminando, mientras no consumas, en los locales, pues, se te va a ir el, el dinero de la gente, que en realidad, te hace ganar como plaza, ¿no?, pues, ya para finalizar, con este tema, espero que les haya gustado, todo esto, de lo que hemos estado, platicando, de cómo vamos a cerrar, esta tercera sucursal, pudo haber sido, una combinación, de diferentes variables, a lo mejor, timing, etcétera, igual, pues, nosotros, algo que me ha enseñado, mi papá, durante los años, es tener plan A, plan B, plan C, y plan D, siempre tener, una opción, en el peor de los casos, y en este caso, fue el peor de los casos, no esperábamos llegar, a este, o sea, lo mínimo que esperábamos, éramos que saliéramos, tablas, y, así ir a aguantar, a lo mejor otro año, con esperanza subir, pero no perder, la cantidad de dinero, que estabas perdiendo, pero bueno, no pasa nada, lo que nosotros, nos vamos a enfocar, es a seguir creciendo, como marca, como Giga Gaming Center, con las dos sucursales, ahorita, pues, vamos a empezar a mover, todo lo que es el mobiliario, computadoras, todo, y que ya estoy terminando, prácticamente, de mover todo, para seguir, generando utilidades, sorpresivamente, les digo, las otras sucursales, están muy bien, y empiezan a tener, un aumento de ingresos, ¿por qué? Porque creo que ya se está terminando, esta temporadita mala, que prácticamente, es una temporada, de un año malo, si bien recuerdo, les digo, en junio, empezó a haber, junio, julio, se empezó a haber, este decremento de ingresos, pero, estamos terminando mayo, y empiezo a haber, un pequeño incremento, en los días, entonces, pues nada, nos vamos a enfocar, por ahí traemos, varios planes, de aumentar capacidad, en cada una de las sucursales, y sobre todo, agregar valor, valor agregado, en cada una de las sucursales, con diferentes, este, tipos de consolas, simuladores, también estamos viendo, por ahí, este, meter simuladores, meter por ahí, este arcade, traemos varias ideas, meter cosas para vender, etcétera, entonces, nosotros no nos vamos, a quedar parados, vamos a buscar, una oportunidad, para que nuestros negocios, sigan siendo, pues sigan siendo, saludables, sobre todo, que sean saludables, y que generen, dinero a favor, por ahí, pues también la idea es, este, tomar con tranquilidad, un año, para volver a juntar, dinerito, ver la posibilidad, de, abrir otra sucursal, o sobre todo, también tenemos planeado, destinar ciertos recursos, personales, a diferentes plataformas, de inversión, como ya les he dicho, en otros videos, pues nosotros también, invertimos en CETES, en prestadero, en, este, GBM plus, o sea, desde acciones, criptomonedas, diferentes proyectos, este, inmobiliario, entonces, tenemos por ahí, varias, varias formas, de hacer, un flujo de nuestro dinero, entonces, pues, ni modo, es una señal, de aprendizaje, y solamente, nos queda, buscar las oportunidades, para seguir creciendo, y seguir, acercándonos, cada vez, a nuestro objetivo, de la libertad financiera, obviamente, yo, de la mano de mi hermano, y todos apoyándonos, este, en este sentido, pero nada, creo que hasta aquí, básicamente, le resumí, las cuestiones, de, esta tercer sucursal, Giga Gaming Center, Benton, que desafortunadamente, tuvo que cerrar, pero, este, pues, ni modo, así son los negocios, que bueno, que fue en el, la tercer sucursal, y no en la primera, porque ahí, se hubiera, terminado el sueño, entonces, nada, pues, cada vez que, vas intentando, que vas haciendo, proyectos, obviamente, va a llegar un punto, donde te vas a topar, cuaret, y no va a funcionar, y vas a fracasar, es normal, a mí, a nosotros, nos tocó fracasar, a mí me tocó fracasar, en el tercer intento, en la, en el tercer proyecto, ni modo, se fracasó en ese proyecto, al siguiente, el detalle, es que yo quiero llegar, a, diez proyectos, y que de los diez proyectos, te pueda decir, fracasé solamente en uno, fracasé solamente en dos, para decirte, tengo un ochenta por ciento, de efectividad, en proyectos, tengo un setenta, tengo un sesenta por ciento, de efectividad, en proyectos, ¿no? Pero, de eso se trata, de eso se trata crecer, el aprender, y el poder, este, llevar a cabo, el peor de los casos, y el mejor de los casos, también, entonces, hasta aquí, hasta aquí voy a dejar, el podcast el día de hoy, cualquier comentario, que tengan, cualquier duda, algo más específica, sobre negocios, sobre emprendimientos, sobre situaciones, si les puedo dar, alguna recomendación, alguna idea, algún apoyo, este, no dude, dejarlo en los comentarios, para atenderlos, para hacer, inclusive, un video específico, sobre esa duda, ya saben, que, pues, apoyan mucho, dejando comentarios, dando like, suscribiéndose al canal, y sobre todo, este, compartiendo, para que más gente, se entere de este podcast, sobre todo, si les está gustando, compártanlo, y, pues, nada, yo soy Rafael, y nos vemos, en el siguiente podcast, la siguiente semana, con, más, cosas nuevas, más chismecitos, emprendimientos, anécdotas, lo que sea, ya saben, que aquí, hablamos un poquito, de todo, y nos vemos, en el siguiente episodio, yo soy Rafa, su gemelo malo, el gemelo favorito, y nos vemos, en la siguiente. Chau.